Tesla Motors cerró este lunes a los máximos de la sesión y además en niveles de precio nunca vistos, o sea, cotiza en subida libre absoluta. Desde el punto de vista del análisis técnico hay que reconocer que el movimiento de ruptura es de manual en el sentido de que consigue pulverizar la directriz bajista que une a los máximos ya crecientes desde mediados de 2014 y lo hace además con un importante hueco alcista, lo que siempre da más fiabilidad al movimiento. Correcciones puntuales aparte o fases lógicas de reacción, el título está dejando atrás el movimiento lateral de consolidación de más de dos años, lo que suele traducirse en fuertes subidas en términos de medio y de largo plazo. Dicho esto, aquí tenemos un ejemplo más de lo bien que suele funcionar la MM200 semanal como soporte, pues dos han sido los apoyos en la misma desde principios de 2016 y hasta hoy.